Aquí está, el picheo se queda gordo sobre el plato, el catcher pidió el disparo adentro, o sea, sobre las manos. Pero la pelota, yo creo que trató de tirar ese rompiente, Juan Ángel, para que se fuese hacia las manos, pero se quedó ahí en el medio, como tú bien describes. Y vaya, qué tablazo. Sinceramente, desde aquí arriba no parecía que iba a salir la pelota, parecía que iba a chocar contra la barda. Pero no, en esta ocasión tomó la suficiente altura.